Laura Duarte pesaba 70 kilos hace un par de años, ella decidió cambiar su estilo de vida y desde ese momento todo su entorno se transformó Hoy ella es un claro ejemplo de que comer saludable y adquirir buenos hábitos ayudan tanto en el interior como en el exterior de un ser humano Siempre fui como la gordita y la verdad pues hubo como un momento en el que quise cambiar y empecé pues con hábitos saludables, con la alimentación y con el ejercicio y con involucrarme en las cosas de la universidad y hacer parte de muchas cosas de la universidad, logré ser pues como soy hoy en día, bajar el sobrepeso que tenía y pues en este momento sentirme contenta y feliz pues por tener una vida saludable El testimonio de esta joven fue expuesto en la ceremonia Así Vamos en Salud realizada en Uniminuto, el cual contó con la participación de la Asociación Colombiana de Universidades Azul Esta es una muestra más de como la juventud entra a participar en problemáticas nacionales, en la perspectiva de tener todos una mejor salud de nuestros jóvenes y para ello se ha recogido la mirada de la universidad colombiana en sus distintas expresiones que sirven de base para adelantar una campaña y procurar unas mejores políticas públicas para nuestros jóvenes El director del observatorio Así Vamos en Salud nos contó como le fue en su visita a nuestra institución en el marco de este reconocimiento a los jóvenes que hicieron una apuesta creativa con este tema de la salud Pero esta es una universidad que contribuye a la transformación social del país, a elevar el nivel de los estudiantes, a llevarlos a un nivel profesional competitivo y eso es lo que más admiro de Uniminuto En cuanto al tema específico del concurso, la mirada de los jóvenes de la salud, pues lo que decía en el discurso y en las palabras, es muy importante esa participación de los jóvenes Jóvenes de diferentes universidades y regiones del país hicieron parte de esta actividad Ahora que son ganadores y que ya tienen esta experiencia, ¿qué le dirían a todos los jóvenes que nos ven para que adquieran buenos hábitos de salud? Que realmente los hábitos saludables valen la pena, no solo por tener un aspecto físico bueno, sino porque a posterior, a una edad adulta, podemos tener una buena vejez y pues este trabajo que se hizo en la juventud se puede ver reflejado en nuestra vejez Me siento muy orgulloso de representar Uniminuto en un concurso distrital, nacional realmente y pues que en un futuro se pueda dar la victoria o si no, quedar en el segundo, no importa, pero que se pueda lograr el proceso con más experiencia Este evento también contó con la conferencia de la doctora María Eugenia Kemba, quien habló sobre el autocuidado en los jóvenes Es importantísimo porque del autocuidado depende que nuestra vida esté dentro de parámetros de integralidad, salud, bienestar y felicidad Cuando nosotros nos autocuidamos podemos garantizar de alguna manera que nuestra condición física integral va a estar y mental van a estar acordes a las demandas de lo que tenemos dentro de nuestras actividades diarias y las que hay dentro del contexto social, familiar, académico, etc. Con estas actividades Uniminuto demuestra el interés por el cuidado de sus estudiantes y sobre todo por aprender a llevar una alimentación saludable Luisa Fernández, Noticias Uniminuto